Rechazo generó en Bopayán el caso de una yegua que dio a luz a su cría en plena calle de la ciudad. Pese a su avanzado estado de gestación, el animal estaba siendo usado para jalar una pesada carreta. Animalistas advierte que es un caso de maltrato animal. Transeúntes que pasaban a esa hora por el lugar, ayudaron al parto de esta yegua que era utilizada por su dueño para jalar una carreta. Los carretilleros ya saben perfectamente que un animal en estado de gestación no debe trabajar hasta que tenga su bebé y el bebé ya también ha sido amamentado un tiempo. Por incumplimiento de la norma, la yegua y su potrillo fueron decomisados y llevados a un refugio provisional. No volverá a trabajar. La idea es que ningún caballo en Bopayán siga trabajando en vehículos de atracción animal. Mucha gente se enojó con nosotros porque decían que era el sustento de él, que cómo se le iba a quitar el animalito. Pero lo real es que si un animalito, como se dice, son seres sintientes, ellos deben de cuidarse, si más si le está dando su alimento, su sustento. Según las autoridades, en Bopayán hay más de 500 caballos utilizados para atracción animal. 350 de ellos circulan de forma ilegal. Les vamos a ofrecer una opción distinta de trabajo, pero necesitamos que esto se controle. No puede seguir existiendo carretillas ilegales en la ciudad de Bopayán. Esta yegua y su potrillo no volverán a trabajar por determinación de las autoridades.